Llevamos 5 vídeos dedicados al Saturno 5 y aún no hemos dejado la órbita atrás. Pero tranquilo, que ya llegamos. En este vídeo no solo abandonamos la atmósfera terrestre. Hoy, vamos a la Luna. Pues ya va siendo hora. Bueno, al menos vamos a apuntar hacia ella. La madre que te paga... Astrofreaky. Sí, ha llegado la hora. Tras tantas horas de explicaciones, de gráficas y de fontanería a nivel experto, estamos listos para dirigirnos a la Luna y desbloquear el mayor logro de la humanidad. Además, como ya prometí en el vídeo anterior, al final te hablaré de un ovni real, captado por astrónomos de todo el planeta. El rol de la etapa S4B en el Saturno 5 es especialmente significativo gracias a su doble papel en una misión lunar Apolo. La primera era tomar el relevo después de las otras dos etapas para ayudar a elevar la nave Apolo a la órbita terrestre baja, apagándose a una velocidad y dirección precisas para garantizar al menos dos órbitas seguras alrededor del planeta. Pero fue su segunda tarea la que realmente lo distinguió de cualquier cohete contemporáneo, ya que la S4B se volvía a encender para poner a los humanos de camino a la Luna. El S4B fue el caballo de batalla del programa Apolo debido a su papel adicional como segunda etapa del Saturno 1B hasta mediados de la década de 1970. Y para poner la guinda en un triunfo de la adaptación, en 1973 se lanzó un ejemplar completamente remodelado a la órbita terrestre para convertirse en la estación espacial Skylab y un hogar temporal para tres tripulaciones de tres astronautas. Pero no vamos a hablar de Skylab ahora, ¿vale? Me la apunto para más adelante. Ah, y un consejo antes de empezar. En esta parte voy a hablar de muchos proyectos de cohetes que te describo en la primera parte de esta serie. ¿Te aconsejo haberla visto antes de continuar o probablemente te vas a perder? El S4B era un derivado de una etapa anterior de Saturno, el S4, que fue el primer cohete propulsado por hidrógeno que salió del centro Marshall de Vuelos Espaciales. El S4B fue concebido cuando la NASA todavía estaba tratando de determinar qué forma debería adoptar la familia de lanzadores Saturno. La intención inicial era que el S4 fuera una cuarta etapa para uno de sus diseños preliminares, el C4. Originalmente, el S4 iba a ser propulsado por cuatro motores LR119 de Pratt & Whitney que estaban entonces en desarrollo. Pero cuando se abandonó la disposición C4, la S4 se transformó en una segunda etapa para el vehículo C1. Sí, lo sé, la historia de Saturno tenía más evoluciones que Pokémon. Se produjo un cambio adicional cuando los retrasos en el desarrollo de los motores LR119 provocaron que la NASA decidiera impulsar la etapa con un grupo de seis motores LR10 que se estaban utilizando en la pequeña etapa superior Centaur construida por Convert. ¿De qué me suena a mí esta historia? Ah, sí, claro. El contrato para la etapa S4 fue para Douglas Aircraft Company en 1960, que se convertiría más tarde en McDonnell Douglas. Se eligió a Douglas en lugar de a Convert, aunque la empresa era nueva en la tecnología de propulsión de hidrógeno. Sin embargo, era un veterano constructor de cohetes que produjo el misil TOR. La NASA quería que varias empresas obtuvieran experiencia en el campo del hidrógeno, dado que Convert ya estaba ocupada con el Centaur. ¿Y por qué querían que varias empresas supiesen trabajar con esta tecnología? Una pista. Te lo explico en este vídeo. Mientras los ingenieros de la NASA reflexionaban sobre las tareas que su cohete superpesado C5 podría realizar, se les ocurrió un concepto de un S4 mejorado, que sería la tercera etapa del vehículo. Utilizando un solo ejemplar del nuevo motor J2 validado para vuelo tripulado, esta etapa sería lo suficientemente potente como para enviar una nave Apolo hacia la Luna. Con 5,6 metros de diámetro, fue el primer boceto de lo que se conoció como S4B. Sin embargo, se comprendió que además de actuar como propulsor para sacar una nave Apolo de la órbita terrestre, el S4B podría cumplir otras tareas. Los directivos habían anticipado que sería necesario probar los componentes de la nave Apolo en órbita terrestre. En lugar de utilizar un C5 completo, solo para llevar la nave Apolo a órbita para realizar pruebas, crearon una versión mejorada del C1 que podría hacer el trabajo con dos etapas más pequeñas. Y más baratas porque un Saturno 5 costaba un huevo y parte de la yema del otro. Este nuevo vehículo, inicialmente llamado C-1B, pasó a llamarse Saturno 1B y requirió que el S4B fuera aún más capaz. El cambio provocó que su diámetro aumentara a 6,6 metros, que era ligeramente mayor que el de la primera etapa del S4B. Al utilizar este S4B más grande y potente en el C5, la NASA también aumentó la carga útil que podía enviarse a la Luna. Esto dio lugar a dos variantes del S4B en gran medida identificables por la etapa intermedia que actuaba como adaptador al resto del vehículo. La unidad del C1B era un cilindro, mientras que la del C5 era un cono grande para unir el S4B a la etapa S2 de 10 metros de diámetro. Y así el S4B adquirió funciones duales. Para las misiones en LEO podría, por ejemplo, insertar un módulo de mando y servicio a Apolo en órbita y luego, si era necesario, convertirse en un objetivo para permitir a los astronautas practicar las maniobras necesarias para acoplarse al módulo lunar que debía montarse encima de la cápsula. Y para las misiones lunares, completaría el trabajo de poner en órbita el tren lunar Apolo completo y luego enviarlo hacia la Luna. Por cierto, cuando hablamos de tren lunar, nos referimos a la nave completa que se envía a la Luna, el LEM, la cápsula y el módulo de servicio. Tren lunar Luego, durante unas horas que abarcarían varias órbitas, se mantendría estabilizado mientras se comprobaban los sistemas. Luego se volvería a encender y enviría a la nave espacial en una trayectoria lunar. La NASA tenía la intención de que la nueva etapa se basara en gran medida en el trabajo ya completado por Douglas para el S4, habiendo aprovechado la experiencia de la compañía en la construcción del misil TOR. Esto llevó a Douglas a la adjudicación del contrato S4B sin concurso. Apuro dedo, vaya. El montaje final de la etapa se llevaría a cabo en su planta existente en Huntington Beach, California, y las etapas completadas se enviarían por aire utilizando enormes aviones Super Guppy, una customización del C97J Turbo Strato Freighter. Algún día hablaremos de este avión. Aunque a Douglas le resultó más fácil con el S4B que a North American con el S2, la gestación del S4B no estuvo completamente extenta de incidentes. El percance más notable ocurrió en enero de 1967, el mes más oscuro de todo el programa Apolo. El 20 de enero, solo una semana antes de que tres astronautas del Apolo murieran en el incendio del Apolo 204 en el Centro Espacial Kennedy, se estaba preparando el S4B 503 para un encendido en las instalaciones de pruebas de Douglas en Sacramento, California. El sistema de numeración de la NASA era único para cada elemento de un Saturno 5 en particular, de modo que los últimos dígitos serían los mismos que para el vehículo espacial final en el que iban a volar. Por ejemplo, el Apolo 15 fue lanzado como AS510, un vehículo espacial completo. Su cohete era el SA510 y estaba compuesto por S1C10, S210, S1B510 y IU510. En el caso del S4B y la unidad de instrumentos, se añadía una tercera cifra. La serie 200 estaba destinada al Saturno 1B, mientras que la serie 500 era para el Saturno 5. De ello se deduce que el S4B 503 a punto de ser probado en el banco de pruebas Beta sería parte del Saturno 5 AS503, que finalmente envió la misión Apolo 8 a la Luna. Pero no llegó tan lejos. Mientras el S4B 503 permanecía en el stand de pruebas, completamente cargado de combustible y presurizado, se ensayaba una cuenta regresiva, que conduciría a un despegue simulado de una primera etapa inexistente, seguida de una segunda etapa igualmente virtual. En lo que respecta al 503, estaba siendo alimentado con los mismos fluidos y señales que recibiría en un vuelo real. Cuando le tocó el turno aproximadamente 8 minutos y medio después, debía encender de verdad y probar los sistemas que usaría en vuelo. Pero 11 segundos antes del despegue simulado y 511 segundos antes de su encendido, el S4B 503 explotó repentina y violentamente, destruyéndose a sí mismo en cuanto los dos propergoles se mezclaron. Los ingenieros registraron el área en busca de escombros y encontraron medio tanque de helio en un deflector de llamas no muy lejos de los restos del S4B. Era un hemisferio de uno de los ocho tanques esféricos que estaban montados junto al modor. Estos almacenaban helio a una presión muy alta de 220 bares. Pero lo que diferenciaba a este hemisferio de los demás que se encontraron fue que no había sido ennegrecido por el incendio, lo que significa que se había desprendido antes de la explosión. Su otra mitad nunca fue encontrada y los estudios demostraron que se había utilizado el relleno de soldadura incorrecto para unir los hemisferios. Aunque se había especificado una aleación de titanio, se había utilizado un relleno de titanio puro. La soldadura había logrado resistir mientras el 503 pasaba por repetidas pruebas hasta esta ocasión, cuando la liberación de presión provocó que un hemisferio atravesara los tanques de propergoles como si fueran de mantequilla y provocase su ignición. Fue un recordatorio impactante del cuidado necesario al construir máquinas que tenían que trabajar al límite de sus capacidades. A pesar de la pérdida de 503, la NASA mantuvo su esquema de nombres para no crear errores documentales, por lo que 504 se convirtió en S-4B-503-N. La N indica que era un nuevo 503. Este salto en numeración continuó hasta el 506 que se convirtió en 505N, siendo esa la última de las etapas en construcción en el momento del accidente. Estructura A primera vista, la estructura del S-4B parecía muy similar a la del S-2. Una bóveda común separaba el oxígeno líquido del hidrógeno líquido dentro de lo que era esencialmente un único tanque grande. Cada extremo de este conjunto estaba unido a un faldón cilíndrico para acomodar las cúpulas del tanque. El motor estaba montado sobre una estructura de empuje cónica sujeta al extremo trasero del conjunto del tanque. Luego fue alojado dentro de una interetapa, componente que se encontraba entre el faldón de popa y la parte superior de la S-2. Cada faldón era un cilindro fabricado con una aleación de aluminio 7075T6 y reforzado con largueros longitudinales de sección tipo sombrero en el exterior y anillos en su interior. El tipo sombrero es... Esto. Bueno, mira, trabó aquí, va a ser más fácil. Estos proporcionaron el soporte estructural necesario para acoplar el conjunto del tanque al resto del Saturno V. El faldón delantero de 3,1 metros de largo está unido a la unidad de instrumentos justo encima y el faldón trasero de 2,1 metros de largo está unido a la etapa intermedia cónica. Cada uno incluía un soporte para los diversos elementos del equipo auxiliar que permitían que la etapa hiciera su trabajo. Es decir, electrónica, baterías, antenas y unidades de control ambiental. El faldón de popa también llevaba dos cohetes U-Latch y dos paquetes de propulsión auxiliar. La estructura de empuje también estaba hecha de aleación 70-75 y formaba un cono que llevaba al único motor J2 de la etapa montado en su parte estrecha. Reforzado con largueros en forma de sombrero y anillos longitudinales sirve para distribuir uniformemente la fuerza desde el motor hasta el domo y hacia la pared cilíndrica del tanque. Proporcionó soporte para una línea de combustible al motor y al menos 8 esferas de titanio llenas de helio. Así como otros sistemas del motor que veremos luego. Aunque fue fabricado con el S4B, la sección interetapa se descartaba junto con la etapa S2. Su función era simplemente adaptar la tercera etapa de 6,6 metros de diámetro a los 10 metros de la S2 y proporcionó espacio para alojar un solo motor. La puerta de acceso permitía a los técnicos ingresar al espacio durante la preparación y albergaba 4 retrocohetes de combustible sólido que ayudaron en la separación de tapas. También se produjo utilizando aleación 70-35 con largueros de refuerzo. Tanque El conjunto del tanque tenía 13,4 metros de largo y 6,6 metros de diámetro y tenía dos compartimentos para contener los propelentes. En el fondo había un volumen más pequeño que contenía 77.000 litros de LOX. Por encima, la sección LH2 tenía una capacidad de 286.000 litros. Su forma era muy similar a la del S2 con dos mamparos finales, una sección central cilíndrica y un mamparo común interno que dividía los dos compartimentos del tanque. Mientras que el S2 usaba mamparos elipsoidales para el ensamblaje del tanque con el fin de mantener la longitud de la etapa y, por lo tanto, la masa baja, los extremos del S4B eran verdaderos hemisferios de 3,3 metros de radio. Douglas consideró aceptable la penalización de longitud a cambio de la resistencia adicional que proporcionaba esta configuración. La estructura utilizó la misma aleación de aluminio 2014 que North American usaría para construir su conjunto de tanque S2. Pero el método de Douglas para reforzar las paredes externas del tanque de LH2 difería del refuerzo interno rectangular utilizado para el S2. Para el S4B se fresaron huecos rectangulares en láminas de 1,9 milímetros de espesor para dejar un patrón en forma de gofre de nervaduras de refuerzo, pero giradas 45 grados y con un paso de 24,13 centímetros. Luego estas láminas se conformaron con la curva adecuada antes de soldarlas entre sí. El mamparo común que separaba los compartimentos del tanque tenía la misma forma esférica con un radio de 3,3 metros que los mamparos finales, pero su diámetro se redujo al estar colocado ligeramente en el hemisferio de popa para poder acomodar la cantidad requerida de LOX. No era necesario que el compartimento interior fuese una esfera completa. Dos hojas abovedadas formaban el mamparo común. La lámina inferior que daba al tanque LOX tenía 1,4 milímetros de espesor y la lámina superior que daba al tanque LH2 tenía solo 0,813 milímetros de espesor. Entre ellos había 5 centímetros de aislamiento, formado a partir de un panel de fibra de vidrio reforzado con resina fenólica. Aislamiento A diferencia del aislamiento externo empleado por North American en el S2, Douglas no confió en las propiedades de refuerzo de la aleación 2014 a temperaturas criogénicas. En cambio, optaron por instalar su aislamiento en el interior de las paredes externas del tanque LH para que la piel metálica no sufriera el frío total de la temperatura de menos 253 grados del hidrógeno. Este esquema también evitó exponer el adhesivo a temperaturas muy bajas, un problema que atormentó a North American y que vimos en este vídeo. El aislamiento del S4B se construyó a partir de miles de bloques de espuma de poliestireno, cada uno de ellos con una forma específica para adaptarse al patrón de gofre en el interior de las paredes del tanque. Una vez pegados, se sellaba su superficie interior, forrándola con tela de fibra de vidrio impregnada de resina. Una vez instalado el aislamiento, se agregaron otros accesorios necesarios dentro del tanque, como dispositivos sensores de nivel, esferas de almacenamiento de helio, válvulas y tuberías para llenar y vaciar los tanques y controlar su presión interna. Detección de nivel y utilización del propelente El sistema de detección era exactamente el mismo que ya vimos para el S2, aunque con una diferencia fundamental. Mientras que la tarea del S2 era quemar casi todo su propelente hasta el agotamiento para garantizar que el vehículo hubiera entregado el mayor impulso posible, la tarea del S4B era quemar hasta alcanzar una velocidad precisa, ya sea para insertarse en una trayectoria orbital alrededor de la Tierra o en una combustión posterior enviar la nave espacial hacia la Luna en una trayectoria que tenía que ser casi perfecta. Esto significaba que cuando se paraba el motor después del segundo encendido, había una cantidad significativa de propelente en los tanques. En lugar de preocuparse por si se consumiría cada gota de propelente, el factor a considerar era la prodigiosa velocidad a la que el LH2 se evaporaba. Por lo tanto, lo que preocupaba a los ingenieros era si habría suficiente hidrógeno a bordo si la etapa tuviera que permanecer en órbita terrestre no solo durante el tiempo previsto de aproximadamente 2 horas 45 minutos, sino también durante una revolución adicional de 90 minutos antes de volver a encenderse para la inyección traslunar. El perfil de una misión lunar Apollo requería que el S-4B con la nave espacial Apollo adjunta se desplazara en órbita terrestre durante no más de dos revoluciones. Durante todo este tiempo, mientras la tripulación inspeccionaba su nave espacial, el calor del sol golpeaba la piel de la etapa y se filtraba al tanque. Este calor provoca que el combustible criogénico extremadamente volátil hierba y se evapore, y como resultado se pierde una cantidad sustancial de LH2. Esto había que tenerlo en cuenta a la hora de llenar el depósito. Sin embargo, la NASA quería poder realizar una órbita de contingencia adicional en caso de que la tripulación o el control de la misión identificaran un problema durante sus comprobaciones que necesitaría un poco más de tiempo para solucionarlo. Durante estos 90 minutos adicionales, se perdería aún más LH2 a través de la ebullición y el encendido retardado de TLI tendría menos combustible disponible en comparación con una quema normal. La solución fue cargar suficiente combustible para que, incluso si tuviera que desplazarse por la órbita adicional, el S4B pudiera completar tanto su primera como su segunda combustión con una proporción de mezcla de 5 a 1. Por tanto, para una misión normal habría un exceso de LH2. Esto se consumiría durante la combustión TLI funcionando con una proporción de mezcla rica en combustible de 4,5 a 1 durante los primeros minutos y luego usando la válvula de utilización de propelente para cambiar una proporción de 5 a 1 durante el resto de la combustión. Esto ya lo vimos en el vídeo sobre el J2. Enfriado del motor Antes de la orden de arrancar el motor J2, era necesario asegurarse de que las líneas de combustible y LOX que conducen a las turbobombas, así como las propias turbobombas, estaban a la misma temperatura que los propergoles para que no entrara gas en la bomba durante el arranque. De lo contrario, la bomba podría acelerarse y posiblemente dañarse. Mientras se cargaban combustible y oxidante en los tanques, las válvulas de los conductos de propelente que conducían al motor se mantenían abiertas para permitir que los líquidos fríos ingresaran en las turbobombas e iniciaran su progreso de descenso de temperatura. Luego, 5 minutos antes del despegue, se cerraban las válvulas previas y se activaban dos sistemas de recirculación. Estos mantenían un flujo constante de propergol desde cada tanque a través de líneas separadas hasta la parte superior del conducto respectivo, justo debajo de su preválvula. La circulación continuó por el conducto a través de la perspectiva turbobomba para retornar por otras líneas a los tanques. Las válvulas controlaban esta circulación y se mantenía mediante bombas operadas eléctricamente para cada sistema. Esta circulación de precondicionamiento se mantuvo durante el lanzamiento y el vuelo de las etapas inferiores, cesando justo antes del arranque del motor J2 del S4B. Hacia el final de la puesta en órbita se reanudaba durante otros 5 minutos y cesaba poco antes de la combustión de TLI. Presurización y ventilado Cuando el J2 comenzó su primer encendido, el régimen de presurización cambiaba para compensar la disminución del nivel de fluido en los tanques. Una diferencia importante entre las disposiciones S2 y S4B fue que en la primera, el intercambiador de calor del J2 calentaba el LOX para crear oxígeno gaseoso que presurizaba el tanque del LOX. En el S4B la presión del LOX se mantuvo entre 2,6 y 2,8 bares calentando helio en el intercambiador de calor del motor y alimentándolo al tanque. Dado que este helio se suministraba desde un conjunto de esferas de almacenamiento dentro del tanque de hidrógeno líquido, estaba extremadamente frío antes de pasar a través del intercambiador de calor. Acuérdate, este sistema ya lo vimos en la primera etapa. AS-501 y 502 de las misiones Apolo 4 y 6 tenían 8 esferas de helio en el tanque. Los vehículos siguientes tendrían 9. Había helio adicional disponible en esferas de almacenamiento montadas en el exterior de la estructura de empuje, pero al estar a temperatura ambiente no podían contener tanto helio como las esferas frías. El método de presurizar el tanque del EH2 fue el mismo que para el S2, en el sentido de que el hidrógeno gaseoso se extraía del motor cuando ingresaba al colector de inyección y se alimentaba la parte superior del tanque de combustible a través de un módulo de control. Una válvula controlaba el flujo de este hidrógeno gaseoso en función de la presión en el tanque, manteniéndolo entre 1,93 y 2,14 bares. Entre entrar en órbita terrestre y realizar el segundo encendido, la etapa tuvo que lidiar con el calor del sol que continuaba filtrándose al tanque de LH2. Un par de válvulas entraban en funcionamiento para permitir que el gas en ebullición se ventilase y mantuviese el tanque entre 1,34 y 1,45 bares. Este exceso de gas fue dirigido a dos respiraderos que estaban deliberadamente dirigidos hacia atrás para proporcionar un empuje muy pequeño pero constante a la etapa. Un conjunto de proponentes auxiliares que veremos luego mantenían la etapa apuntando en progrado. Para los de la ESO, progrado es hacia adelante y retrogrado hacia atrás. Para saber más sobre esto te recomiendo jugar al KSP o verte este vídeo. El efecto de estos respiraderos propulsivos era mantener una suave aceleración que mantuviera asentados los propergoles en el fondo de sus tanques hasta que comenzara el segundo encendido. Aproximadamente 9 minutos antes del encendido para la inyección tras un mar, la unidad de instrumentos comenzaba el proceso de represurizar los compartimentos del tanque en preparación para entregar propelente al J2. Como el motor estaba apagado, se necesitaba un sistema para calentar el helio y para ello había una pequeña unidad, esta de aquí, el quemador O2H2 unido a la estructura de empuje que calentaba el gas helio extremadamente frío. Este quemador se alimentaba con propelentes que se encendían mediante una chispa para producir calor dentro de una cámara de combustión. Cuando el gas de escape salía a través de su tobera, parte de su calor se cedía a un conjunto de bobinas. Estas bobinas vaporizaban el propelente entrante antes de quemarlo y también calentaban el helio suministrado por las esferas dentro del tanque de LH2. Luego, el helio calentado se alimentaba a los tanques para elevar su presión a niveles operativos. La tobera del quemador generaba un empuje pequeño, pero no insignificante de aproximadamente 170 N. Para evitar que esta pequeña fuerza hiciese girar la etapa, los ejes de empuje del quemador se alinearon con el lugar donde se esperaba que estuviera el centro de masa en este punto de la misión. De esta manera, cualquier rotación sería tan pequeña que los propelentes de control de actitud del S4B tendrían pocas dificultades para contrarrestarla. Y de todos modos, en esta etapa de la misión, provocar cambios en la actitud de vuelo no tenía mayor relevancia. Durante el último minuto antes del encendido de inyección traslunar, ambos tanques se presurizaban con helio alimentados desde los tanques ambientales como contingencia en caso de falla del quemador. Durante el funcionamiento del TLI, la etapa reanudó la presurización de los tanques utilizando el intercambiador de calor del J2 como lo había hecho antes. Una vez que finalizaba la combustión del TLI, a la S4B con destino a la Luna le quedaban por delante dos tareas principales. La primera era mantenerse en una actitud determinada mientras extraía el módulo lunar de la sección adaptadora cónica situada encima de la unidad de instrumentos. El criterio para esta actitud fue proporcionar un ángulo de iluminación adecuado para ayudar al piloto del módulo de mando en la realización de una maniobra de ataque. Una vez que la nave espacial se alejaba, los ingenieros en el control de misión enviaron comandos al S4B para despreciarizar los tanques ventilando o descargando completamente su contenido, particularmente el LOX. Sin embargo, para lograr el objetivo final de la misión, utilizaron este vertido como fuente de propulsión para dirigir la etapa hacia la órbita solar o en las misiones posteriores para estrellarse contra la superficie lunar para proporcionar una señal sísmica calibrada para los sismómetros que ya estaban en el lugar. El vertido de LOX se logró abriendo las válvulas LOX del motor y permitiendo el propelente salera a lo bruto a través de la tobera del motor. Las esferas de helio también fueron ventiladas en este momento. Control de actitud. Debido a que equipaba un solo motor principal, la S4B tenía un inconveniente en comparación con las otras dos etapas del Saturno V. Las tres etapas podían realizar maniobras de cabeceo y guiñada en vuelo propulsado girando sus motores con cardan. Esta forma de control de dirección vectorial se logra alterando la orientación de los motores. El S1C y el S2 podrían realizar una maniobra de balanceo desviando sus motores exteriores para generar un efecto sacacorchos, pero el S4B al tener un solo motor no podía hacer esto. El control del vector de empuje del S4B se llevó a cabo mediante la operación de dos servoactuadores operados hidráulicamente, cada uno de los cuales podía desviar el motor hasta 7 grados respecto al eje de la etapa. Su energía hidráulica era proporcionada por una bomba primaria accionada por la turbobomba LOX o por una bomba secundaria accionada eléctricamente. Aunque esta disposición controlaba el cabeceo y la guiñada del vehículo, solo podía hacerlo mientras el motor estaba en funcionamiento. Pero la misión del S4B requería que mantuviera un control total de la actitud de los tres ejes, tanto durante las 2 horas 45 minutos de la fase de crucero en la órbita terrestre, como después de la quema de TLI, cuando tuvo que mantener una actitud específica mientras la tripulación extraía el módulo lunar. Lo que nos lleva... El sistema de propulsión auxiliar proporciona control de balanceo durante el vuelo motorizado y control de los tres ejes durante el vuelo inercial. El S4B incluía un par de módulos llamados sistemas de propulsión auxiliar o APS instalados en ambos lados del faldón de popa. Cada uno de estos módulos contenía cuatro pequeños motores de cohete junto con propergoles líquidos y presurización. Al ser autónomos podían ser fácilmente desmontados y sustituidos si las pruebas previas al vuelo identificaban una falla. Un pequeño motor de 310 N de empuje estaba instalado en la parte trasera de la etapa. Su única función era realizar una quema de volumen libre inmediatamente antes del segundo encendido del motor J2 para la quema TLI. El empuje de estos dos pequeños motores colocaría los propergoles del S4B en la parte trasera de los compartimentos del tanque. Los otros tres motores proporcionaron cada uno 670 N de empuje. Dos estaban apuntados hacia los lados para controlar la guiñada y el balanceo. El tercero apuntaba perpendicularmente al perfil de la etapa para controlar el cabeceo. Estos seis motores distribuidos entre estos dos módulos permitieron que la unidad de instrumentos proporcionara un control total de actitud de tres ejes. El APS era el único sistema de propulsión en el Saturno V que utilizaba propelentes hipergólicos, es decir, sustancias que simplemente tienen que entrar en contacto entre sí para iniciar la combustión. Los motores que utilizan hipergoles eran omnipresentes en la nave espacial Apolo, pero ya hablaremos de ello más adelante. El combustible del APS era monometilhidracina y el oxidante era tetróxido de dinitrógeno. Te desafío a decir esa frase con un polvorón en la boca. Acepto el ratu... Para mantener el sistema de alimentación de propelentes simple y altamente confiable, no se utilizaron bombas para forzar los líquidos hacia los motores. Se alimentaban simplemente manteniendo los tanques a una presión interna alta. Como ya te expliqué en este vídeo. Los propelentes se almacenaban en dos tanques largos a cada lado de un módulo. Entre ellos había un tanque de gas helio lleno a una presión extremadamente alta. Este gas se alimentaba a través de un módulo de control a los tanques. Siempre que la presión de alimentación fuera mayor que la presión de combustión, esto sería suficiente para asegurar el suministro de propelente en cada encendido. Obviamente hubo que tener una disposición especial dentro de los tanques para permitir la operación en un ambiente ingrávido. La tarea era asegurar que sólo el propelente llegara a la salida del tanque, no el gas presurizador que ocupaba el volumen vacío. El método utilizado en los módulos APS y en la nave espacial Apolo consistía en separar el líquido y el gas dentro de los tanques con una vejiga hecha de teflón. Gracias a sus propiedades altamente no reactivas, el teflón es bien conocido como revestimiento antiadherente para ollas y sartenes. Los tanques de APS contenían una vejiga hecha de teflón que protegía los propelentes altamente corrosivos y que no reaccionaba con ellos. Al presurizar el espacio entre la pared del tanque y la vejiga, el helio exprimió sólo el líquido de la vejiga hacia las válvulas del motor. Eh, ya sabes para qué se inventó el teflón. Para que luego digas que no se aprende nada útil aquí. Enhorabuena. Sólo te ha hecho falta casi tres horas de vídeo y dos años y medio para dar un dato útil. Ya. Sólo que es mentira. Es un mito. Si quieres vídeo explicándolo, ya sabes dónde pedirlo. Y bueno, ya que estás aprovecha para suscribirte. Y activar la campanita. Estos pequeños motores de cohete ardían simplemente abriendo las válvulas de propelente accionadas eléctricamente para admitir los dos líquidos en las cámaras de combustión. Los pequeños motores de espacio libre tenían dos válvulas, una para combustible y otra para oxidante, y disparaban continuamente durante un periodo de aproximadamente 16 segundos cuando era necesario. Cada uno de los tres motores de control de actitud más grandes tenía cuatro válvulas, dos para combustible y dos para oxidante. Operaron en paralelo para lograr una mayor redundancia que permitiera tolerar un fallo de una sola válvula. Estos motores funcionaron en ráfagas cortas de 70 milisegundos para mantener la actitud de la etapa dentro de un grado ideal. Retrocohetes U-Latch. Los sensores que mantenían unidas las estructuras fueron cortados por una tira explosiva, separando así el S-4B de la interetapa. Unos milisegundos más tarde, cuatro retrocohetes orientados hacia adelante, construidos en la parte inferior de la estructura interetapa, se encendían para frenar a la S-2 y liberar a la S-4B. Cada retrocohete constaba de una caja de acero de 2,3 metros de largo y 23 centímetros de diámetro, llena de propulsor sólido, que tenía una cavidad en forma de estrella a lo largo de su longitud. Estas cavidades son comunes en los motores de propulsor sólido porque presentan una mayor superficie de combustión al inicio. Esto nivela el perfil de empuje del cohete. Cada retrocohete estaba montado con una inclinación de 3 grados con respecto al eje y los gases de escape salían por una tobera que estaba inclinada aproximadamente 9 grados desde el eje. Los encendedores pirogénicos, básicamente un pequeño mecherito, iniciaron la combustión que proporcionó un empuje de 155 kilonewtons durante 1,52 segundos. Un carenado desechable protegía la tobera orientada hacia arriba de la contaminación hasta el encendido. Cuando los motores S-2 se apagaban, la estructura del cohete dejaba de acelerar repentinamente, causando un efecto rebote. Cuando un cohete se encuentra en ingravidez, incluso durante un cortísimo periodo de tiempo, los propulsores son lanzados hacia adelante, aumentando la posibilidad de que el gas se acerque a las salidas de los tanques. En el S-4B esta tendencia fue contrarrestada por dos motores ULACH de combustible sólido montados en el exterior del faldón de popa que se encendieron una fracción de segundo antes de que la etapa se separara del S-2. Su aceleración obligó al contenido líquido a asentarse en el fondo de los tanques y ayudaron a separar la etapa del peso muerto de la agotada S-2, extrayendo limpiamente el motor J-2 del cono interetapa. Cada motor ULACH contenía 26,7 kilos de propulsor sólido con una cavidad en forma de estrella en una caja de acero de 87 por 18,5 centímetros. Fueron encendidos mediante iniciadores pirotécnicos para producir un empuje de 15,1 kilonewtons durante aproximadamente 4 segundos, apuntando a un ángulo de 30 grados respecto al eje del vehículo. Aproximadamente 12 segundos después del encendido, habiendo completado su tarea y con el J-2 ahora en funcionamiento, eran desechados para aligerar aún más la etapa. Estos motores ULACH para el proceso de separación no deben confundirse con los pequeños motores ULACH de los módulos APS, que eran demasiado pequeños para esta tarea y se usaron más adelante en la misión. Dispersión de propelente Al igual que las otras etapas del Saturno V, el S-4B tenía cargas explosivas adheridas a las paredes del conjunto de tanques para dispersar rápidamente su contenido en la atmósfera. Esto tenía como objetivo evitar que un vehículo completamente cargado impactara contra el suelo en caso de una avería importante. Si ocurriera una calamidad, el oficial de seguridad del campo de tiro en el centro de control de lanzamiento enviaría una señal codificada a un receptor dedicado que detonaría los explosivos del sistema de dispersión del propulsor. El resultado sería crear un agujero de 60 centímetros de radio en el fondo del tanque LOX y dos ranuras paralelas en el tanque de hidrógeno cada una de 6,15 metros de longitud. El sistema era desactivado en el momento de la inserción orbital. El legado del S-4B Muchas de las etapas S-4B volvían a entrar en la atmósfera de la Tierra para quemarse después de haber sido utilizadas como segundas etapas de los Saturno I-B. Algunos otros ejemplares que nunca llegaron a volar pueblan varios museos como parte de las exhibiciones de Saturno I-B y Saturno V, reliquias de la era de oro de los vuelos espaciales tripulados. Cinco S-4B impactaron la luna en nombre de la ciencia después de haber instalado una batería adicional para soportar el seguimiento de largo alcance. Otros cinco fueron enviados fuera del sistema Tierra-Luna y puestos en órbita alrededor del Sol. En septiembre de 2002 se descubrió un asteroide que fue llamado J002E3 en dirección a la Tierra. Pero el análisis espectroscópico dio un resultado que nadie se esperaba. Este objeto, porque nadie en su sano juicio podía llamarlo asteroide tras ver el análisis, indicó que su superficie era rica en óxido de titanio, el pigmento de la pintura blanca. ¿Podríamos estar ante el descubrimiento de una nave alienígena? ¿Quizás una avanzadilla de exploración? No, en realidad se trataba de una de esas cinco etapas S-4B, probablemente la S-4B-507 de la misión Apolo 12, que había sido recapturada temporalmente por el sistema Tierra-Luna. Debería volver a visitarnos a mediados de la década de los 40. Y me ha puesto un brazo a que los periódicos harán clickbait sobre el extraño objeto artificial acercándose a la Tierra. Sacad clip. Otros dos S-4B tomaron un camino diferente. Fueron convertidos en un tipo de nave espacial completamente nuevo, una estación espacial llamada Skylab. El S-4B-515 era una copia de seguridad y ahora se encuentra en el Museo Nacional del Aire y del espacio Smithsonian en Washington D.C. La versión de vuelo S-4B-212 se lanzó el 14 de mayo de 1973 y permaneció en órbita durante poco más de seis años. Y su historia será el tema de otro vídeo. ¿Te has suscrito ya? Pues date prisa porque el vídeo se acaba aquí. El próximo será el último vídeo sobre el Saturno V y hablaremos de la unidad de instrumentos, el cerebro, de este increíble cohete. Y tras ese vídeo... bueno... aún hay una parte de este cohete de la que no he hablado, ¿verdad? Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé astrofreaky y además ver. En tu canal la verdad despierta así, con las estrellas nos llevas lejos guiarás, desenmascaras todas las falsas teorías. Con lógica y ciencia el cosmos revelarás. Astrofreaky, bosquea suena entre los cuentos, con tu saber los mitos caen al firmamento. En tu órbita giran lentes por la verdad, un escudo frente a la ignorancia vas a alzar. Con valentía desafías la oscuridad, en cada vídeo una estrella de claridad. Astrofreaky, en la batalla de la razón, desenredas el cosmos de la confusión. ¡Hastaferai, ya teerte aquí de la..! ¡Hastaferai... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.